Hola, hola. Saluditos a todos. Bienvenidos nuevamente de aquí a Oigo Mamá. Les saluda Yare, una cubana americana en Texas. Y hoy voy a hacer continuación del video que les traje, el último video, acerca de los sucesos del homicidio del tiroteo masivo que hubo en una escuela privada cristiana que pertenece a una iglesia presbiteriana en Nashville, Tennessee. La información nueva que ha salido a la luz incluye el video que reveló la policía de Nashville de todo lo ocurrido desde que la policía sale, entra a la escuela, busca a la sospechosa y termina derribando a la asesina. Y es impresionante. Yo lo vi, no lo voy a compartir aquí. Pero ustedes pueden buscarlo en el internet, lo van a encontrar por todas partes. Porque además la policía de Nashville lo hizo público para que haya claridad en lo que sucedió, en los eventos, en los sucesos. Pero también han salido fotos, otras fotos de la asesina. Han salido fotos de las víctimas. Y es terrible. Es terrible. Tiene un ser humano que no tiene el corazón, no tiene el sentimiento. Está lleno de frialdad, lleno de odio. Para disfrutar un evento como este, como están haciendo activistas trans. O para simplemente no sentir ni el más mínimo dolor o el más mínimo remordimiento. Pero bueno, miren, aquí les voy a mostrar mensajes que reveló la mejor amiga o mejor amigo. Estoy mirando a mi computadora y les voy a poner entonces aquí al lado. Para que ustedes lo vean, está en inglés. Esta persona, llamada Patton, se diría en español Patton, dice que Hale, esta chica trans, la asesina, se había comunicado y le había dicho que ella iba a quitarse la vida o perder la vida. Iba a quedarse sin vida. Que eso era algo muy necesario. Y que bueno, iban a haber otros eventos y acontecimientos, pero que era algo necesario que aconteciera. Entonces nada, de acuerdo a los reportes de noticias, unos 16 minutos aproximadamente antes de que esta chica trans comenzara el tiroteo en la escuela, le mandó mensajes por Instagram a su mejor amiga. La mejor amiga se llama Averiana Patton. Le envía los mensajes por Instagram, donde le dice, básicamente, el post que yo hice aquí acerca de ti, eso básicamente era una nota de suicidio. Esto no es una broma. Probablemente vas a escuchar de mí en las noticias después que muera. Entonces la amiga Averiana Patton le responde, Audrey, tienes tanta, mucha más vida para vivir. Tienes mucha más vida para vivir. Le oro a Dios para que te cubra y te proteja. Y ella le dice, Yo sé, pero yo no quiero vivir. Lo siento. No estoy tratando de incomodarte o de llamar tu atención. Simplemente necesito morir. Quería decírtelo a ti primero, porque tú eres la persona más maravillosa que haya visto y conocido en mi vida. Más adelante, dice que el mensaje concluye cuando la asesina Hale, Audrey, le dice, Mi familia no sabe de lo que estoy a punto de hacer. Un día, esto hará más sentido. He dejado más que suficiente evidencia detrás. Pero algo malo está por suceder. O sea, todo esto fue claramente planificado. No es que esta mujer trans, y cuando digo mujer trans, porque esto es una confusión tan grande que solo ellos entienden, porque supuestamente una mujer trans sería un hombre que se cree mujer, ¿verdad? Pero en este caso, mujer trans, porque la chica es una mujer, es una mujer, solo que se identificaba como transgénero y se identificaba con los pronombres él o a él, hacia él. Así que ya esto no es algo espontáneo, no es algo que surgió de la nada, no es que se levantó ese día incómoda y dijo, me voy, déjeme ver a dónde me voy, y agarro y mato dos o tres para desquitarmela con las ganas de morir que tengo y después me mato a mí misma. No. Y es terrible porque dice, yo tengo que morir porque yo quiero morir, no quiero vivir. Y yo digo, ok, bueno, mire, usted tiene la libertad como un adulto de hacer lo que usted quiera con su cuerpo, por más terrible que esto sea, con su cuerpo. Que aquí es donde está la narrativa de la parte conservadora o de las personas que somos normales. Usted puede hacer con su cuerpo lo que usted estime y desee, pero no venga a imponérselo al resto de la sociedad. Bueno, nada, la amiga inmediatamente llama. Dice que llamó a la policía, pero era demasiado tarde. Dice que Audrey, dice la noticia, ha compartido, Audrey recuerden que es la asesina, ha compartido con otros que ella era suicida en el pasado. Y por tanto y demás, esta es la chica, la amiga, yo sabía que esto era algo serio, a tomar seriamente. La amiga Patton explicó que cuando llama a la policía la tuvieron en espera, la llamada en espera por siete minutos con la línea de no emergencia. Una brutalidad tener a alguien y espera siete minutos y eso pasa aquí. Pero al mismo tiempo en la línea de no emergencia. Y ya para ese entonces, Hale había comenzado a disparar cuando ya la chica viene a hablar con la policía. Dice ella que llamó a la línea de no emergencia de Nashville a las 10 y 14 de la mañana. La tuvieron en espera por alrededor de siete minutos antes de hablar con alguien que dijera que iban a enviar a un oficial a mi casa, o sea, la casa de la muchacha. ¿Será que eran roommates? O sea, compañeras de vivienda, compartían viviendas. Es un poco confuso con todos los datos que se están arrojando porque hay información que le hace a uno pensar que esta muchacha la asesina aun con 28 años de edad. Todavía vivía con sus padres, ¿no? La primera llamada reportando el tiroteo al 911 entró a las 10 y 13. Estos sucesos acontecieron en la mañana. Y Hale ya estaba muerta a las 10 y 27 de la mañana. 10 y 13 de la mañana entra la llamada. 10 y 27, 14 minutos después ya habían derribado a la sospechosa, al sujeto, a esta asesina. Pues nada, el odio no se ha quedado a flor de piel, ¿no? Ha salido a flote, no se ha hecho esperar. Tenemos personalidades, bueno, gente que yo en lo particular no conocía, pero muchos sí lo conocen, como es David Pacman. Él tiene su show donde él habla y es alguien al parecer muy conocido en el mundo de los progres y se le ocurre lanzar este tipo de tweet. Después lo borró, pero qué importa que lo haya borrado. En el internet todo queda para siempre. Aquí está el el tweet que ha puesto David Pacman. De hecho, este tweet muchos lo han catalogado de picoso. Díganme usted si esto es picoso. Yo lo veo muy irrespetuoso, muy fuera de lugar para el momento y definitivamente mensaje de odio pudiéramos decir. David Pacman tuiteó muy sorprendente que haya un tiroteo masivo en una escuela cristiana dada la falta dada que la falta de oración es a menudo la culpa para estos eventos tan horribles. Será posible que no estaban orando lo suficiente o correctamente a pesar de ser una escuela cristiana? ¿Qué tipo de comentario es este? Sorprendente, ¿no? Que esto pase en una escuela cristiana porque los cristianos dicen que esto pasa cuando no se ora. ¿Qué cristianos son ellos? ¿Qué cristianos dicen que el pecado del ser humano nos afecta a todos menos a los que oramos? Desgraciados y desdichadamente todos en nuestra naturaleza caída somos víctimas o de nuestro propio pecado o del pecado ajeno y eso es lo que pasó aquí. El problema aquí nos tiene que ver con oración. El problema aquí es claro. El problema aquí es perversidad, diabolicismo, porque ¿cómo se le llama a lo que esta asesina acaba de hacer? Después que recibió todo el acaloramiento en las redes sociales en contra de esta atrocidad que escribió este que se creó un poco chistoso, dicen que él es nacido en Argentina, nacionalizado, americano. No. Puso otro tweet. Aquí está. El otro tweet dice Ok. Demasiados ataques antisemíticos y amenazas a mi familia. He borrado el tweet. De hecho, cometió falta de autografía. I've deleted se pone con ED al final. Pero dice él que los ataques a su familia, las amenazas, han sido porque él es judío y esto es antisemitismo. Más violencia. Miren. Miren este otro tweet. El logo de la camiseta dice trans rights, o sea, derechos trans o lo que sea. O sea, prueba lo que ellos consideran derechos trans. ¿Cuáles son los derechos trans? Ahí están mis perros desaforados. Deben escucharlo en el background. ¿Qué son los derechos trans? Bueno, derechos trans es que lo que ellos lo que ellos entiendan, lo que ellos quieran, lo que ellos deseen, lo que ellos pidan, hay que concedérselo. Así sea, transconvertir a los hijos ajenos que ellos no están dando, los hijos de otros. Así sea, operar, adoctrinar a hijos ajenos. Lo que sea, a ellos hay que otorgárselo. O de lo contrario, ellos van a actuar como el grupo extremista que ya nos han dado a entender que son. Porque este no es el primer caso que una persona trans comete esta atrocidad y este crimen de odio. Sucedió en Colorado también. Resulta ser que la persona del tiroteo masivo a los cuales las noticias no le hicieron mucho eco porque no entraba en su narrativa. También era una persona trans. Y así, muchos casos han venido siendo personas trans. Algo parece ser que no está bien con la ideología y la disforia que muchos están cometiendo este tipo de crímenes y muchos en las redes lo están celebrando. Otro más. Miren este otro. Todavía pienso que TN mayúscula es Tennessee. Que Tennessee recibió lo que se merecía. Oigan 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 ustedes parece que estos tres niños de nueve añitos de edad ellos estaban legislando y sacaron las leyes. Estas tres personas adultas que murieron incluyendo la directora de esta escuela una escuela de apenas doscientos y algo alumnos estaban legislando también estaban legislando las leyes que a todos estos extremistas no les gustaron. Miren el nombre de este Castro's ghost fantasma de Castro en un moño de barba roja. Entonces él cree que Tennessee él todavía cree que Tennessee recibió lo que se merecía. No puedes victimizar a las personas sin parar y esperar que algo malo no suceda. O sea quienes han victimizado a trans a homosexuales ellos no están ni siquiera en nuestros pensamientos diarios. ¿A qué me refiero con esto? Las personas normales no nos levantamos pensando oh hay personas trans por ahí oh les voy a arruinar la vida a las personas trans oh les voy a acabar la vida a la comunidad de las letras yo tengo amigos homosexuales que gracias a Dios no son parte de esto que aborrecen en esto entonces ¿cuál es la victimización? una persona sin importar heterosexual trans homosexual lo que quiera definir definirse esa persona tiene a menos en este país en Estados Unidos de América todos los derechos civiles de cualquier ciudadano no importa su preferencia sexual no importa con lo que usted quiera identificarse es que ya hasta en los trabajos te dan el acceso a que tú digas cuáles son tus pronombres entonces cuál es la victimización quién los ha victimizado y ahora voy a pasar entonces a compartirles fotos de las víctimas y por qué les digo que creo que esto sí fue muy bien planificado de hecho ya ha salido la evidencia de que ella iba a atacar muchas más personas y lugares incluyendo su propia familia porque esto lo revela la policía de Nashville porque según ella su familia no la había aceptado cuando ella salió del closet como trans como un hombre y reportan algunas amistades a los medios que ella se quejaba de que en su casa no la dejaban vestirse de hombre y que siempre la llamaron por su nombre Audrey y no por el nuevo nombre varonil Aiden y por eso este odio incluyendo a su familia la familia estaba en la lista aquí vienen los tres niños estos que ven aquí son el pastor de la iglesia presbiteriana a la cual pertenece la iglesia la escuela disculpen y su niña de nueve años si la niña del pastor que estudiaba también en la iglesia fue una de las víctimas que ella asesinó no está demasiado sospechoso o demasiado evidente tenía que conocer a la niña del pastor claro esta muchacha la asesina la trans ella estudió en esta escuela la madre de ella una señora de 60 a 61 años es la coordinadora de la iglesia o sea no estamos hablando aquí de una persona extraña a esta iglesia y a esta escuela no estamos hablando de alguien que vino desde Nueva York y dijo voy a hacer justicia en Tennessee por las leyes que acaban de pasar habrá alguien habrán grupos detrás de esta asesina quizás lo sabremos quizás no esta otra niña fue de los tres niños su nombre es Evelyn Dickhouse nueve añitos también la familia dice que está devastada como más puede estar yo tengo una de nueve años estuviera destruida estuviera destruida en el caso de esta nena dice que ella trató de detener a la asesina a la trans tratando de bajar la la alarma la alarma de fuego porque claro cuando tú jalas en caso de emergencia la alarma de fuego es también para una emergencia rápidamente viene policía viene bombero viene todo el mundo y la nena al ver lo que estaba pasando intentó bajar la alarma de fuego para parar a la asesina trans y murió el otro es este nene este varoncito este niño que fue la otra víctima entre los menores de edad de la escuela y bueno en el caso de los adultos aquí tenemos a la directora de la escuela esta bella señora dice que la directora dice la noticia que la directora estaba en una reunión de zoom cuando sintió el tiroteo porque recuerden que la trans se quedó como una loca dándole balazos a la puerta de cristal la rompió y ahí entró ustedes tienen que buscar los videos para que vean y la directora de la escuela sintió el tiroteo y enseguida dejó la llamada de zoom y fue a confrontar a la trans en medio de esa confrontación para defender a su escuela sus niños murió siguiente víctima este señor este bello señor aquí que era nada más y nada menos que estoy mirando la computadora en lo que voy leyendo nada más y nada menos que el custodio de la escuela aquí vemos una foto de él también con una familia preciosísima la hija de él o no sé si es una de las hijas porque quizás es más de una hija la que aparece en esa foto dijo que jamás pensó que su papá perdería la vida ese día en un tiroteo masivo por supuesto nadie está pensando que va a perder su ser querido de esta manera tan atroz o sea porque otra persona un criminal les quita la vida y la última de las víctimas es la maestra sustituta en esta foto la pueden ver con su hija Cynthia Pick el gobernador de Tennessee emitió palabras de duelo respecto a este atroz incidente pero además mencionó que esta maestra sustituta era de las mejores amigas de su esposa de hecho el día de ayer el día del incidente iba a ir a cenar a la casa con ellos porque si los gobernadores son personas como tú y como yo y por supuesto no puede faltar una foto de los dos héroes de este evento los dos policías que eliminaron a la asesina estos son ambos son veteranos de muchos años y trabajan en el departamento de la policía de Nashville por último esta foto que les dejo aquí son Ronald y Norma Hale o sea estos son los padres de la trans la asesina dice la pareja dicen los padres a la policía que no tenían idea no estaban al tanto de que su hija tenía armas que ellos si sabían de una pistola y le habían dicho que ella no estaba en capacidad de tener un arma dice la policía de Nashville que al parecer ya estaba bajo tratamientos no sabemos no han revelado todavía qué tipo de tratamientos por toda su condición pensamientos suicidas etc y nada esta es la familia de ella estos son bueno sus padres tienen un hermano pero no no he visto fotos del hermano esa señora es su mamá ese señor es su papá integrados en la iglesia una familia cristiana y esto sucede la maldad del ser humano Jesús dice para combinar ya cuando los discípulos le preguntaron maestro cómo vamos a saber que que las señales son las señales de los últimos tiempos del fin cómo sabremos que llegará el fin y Jesús les da todo un cúmulo de de datos para que ellos sepan cómo distinguir cuando se acercan ya los últimos tiempos donde Dios finalmente triunfante regresará establecerá su reino y dice que sus hijos reinaremos junto con él hay que wait dice en inglés no puedo esperar no resisto no resisto a que llegue ese momento que con la justicia divina podamos reinar pero Jesús les dice el amor se enfriará y por causa de por causa de esto la maldad se multiplicará se volverán los padres contra los hijos los hijos contra los padres si esto no es un ejemplo claro disculpen si esto no es un ejemplo clarísimo y todo el odio que vemos reflejado porque el ser humano está lleno de tanta miseria cuando no tiene a Dios que lo expone sin vergüenza alguna en las redes sociales en el internet la valentía le sale no sé de dónde para atacar a su prójimo como si fuera una fiera y Jesús lo dijo si va a enfriar el amor ya está pasando y la maldad se va a multiplicar y usted puede ver el odio reflejado por ellos y por último esta dulzura en esta foto esta dulzura en esta foto es la asesina trans tiene que haber sido una foto de cuando niña muchas gracias besitos como siempre les digo que estén bien cuídense que el Señor los bendiga y hasta la próxima chao chau chau